¿Necesitas la casa grande que tenga cuarto y baño de empleada? Bueno, creo que esta va a ser tu opción, vamos a explorarla. Estamos aquí en Coquito Hills, estacionamiento súper amplio para dos carros grandes. Tenemos aquí nuestra entrada, vamos a explorarla. Tenemos aquí la sala como pueden ver, doble altura, espaciosa, un aire, cocina abierta. Área de lavandería, cuarto y baño de empleada. Aquí pueden entrar del garaje, aquí pueden ver el baño. El cuarto de empleada es un cuarto bien amplio. Aquí pueden salir al patio directo, pueden ver lo de la cocina. Se siente espacioso porque tenemos esta doble altura. Vamos a ir a agarrar los cuartos. Aquí tenemos el cuarto principal, también espacios suficientes para una cama aquí. El baño, walk-in closet. Cuartos secundarios con su baño que se comparte. Este baño se comparte con estos dos cuartos. Aquí tenemos el otro cuarto con sus aires, sus buenos muebles. Y tenemos el área de la terraza. El área aquí de la terraza, buena amplitud. Patio todavía bien generoso, cercado, verjado. Medio baño de visitas. Así que bueno amigos, ya saben, 69815000 para tu casa de alquiler aquí en Coquito Hills. Gracias. Gracias.